El efecto Pygmalion es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen nuestras acciones hacia esta persona. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra y otra vez. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Cris y José son nuevos miembros del equipo. Cris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Cris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse una hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Cris siente que lo aprecias y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. José siente que tienes poca paciencia y aprecio por él. No cree en su propio éxito. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Cris encuentra cada vez más alegría jugando y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo. José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre ellos. Ves cómo Cris disfruta jugando, cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento. José parece no estar muy motivado. Sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios, tus instintos eran correctos. El efecto Pygmalion también se conoce como el experimento Rosenthal, que lleva el nombre de una investigación de Robert Rosenthal en Harvard. En un primer estudio, desafió a sujetos de prueba a entrenar ratas para completar un laberinto. A la mitad del grupo se les dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes y específicamente entrenadas. A la otra mitad se les dijo que sus ratas eran tontas. De hecho, las ratas eran todas iguales. Durante el experimento, sin embargo, las ratas inteligentes se desempeñaron mucho mejor que las tontas. Esto mostró cómo las expectativas de los entrenadores influyeron incluso en el rendimiento de ratas. Rosenthal luego estudió el Pygmalion en las escuelas junto con Leonore Jacobson. Al comienzo del año escolar a un grupo de maestros de primaria, se les dijo que algunos de sus nuevos alumnos tenían un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, que era completamente inventada, se proporcionó aleatoriamente sobre estudiantes promedio en cada clase. Todos los estudiantes habían realizado la prueba de coeficiente intelectual de antemano. Al final del año, los estudiantes que se describieron como más talentosos habían aumentado significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con el resto de la clase. Robert Rosenthal concluyó Cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir. ¿Qué opinas de esta teoría? Y, si la crees, ¿hay alguna manera de evitar que otros nos den forma negativamente?